Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a las recetas de Adela. Hoy les voy a preparar estos bolis de chicles a petición de uno de nuestros suscriptores. Pero antes me gustaría saludar a Noemi Blanco. Ella nos comenta que no se pierde ninguno de nuestros videos. Ella se encuentra en San José de Costa Rica. También a Dulce Vásquez, que nos ven desde la República Dominicana. Y a Aurora Legal, quien es de Córdoba, Argentina. Quédense al final de este video y les voy a dar un consejo para realzar el sabor de nuestros bolis. Y también voy a saludar a algunos otros de nuestros suscriptores. Los ingredientes son, de azúcar tenemos 300 gramos o 15 cucharadas. De maicena tenemos 80 gramos o 6 cucharadas. De agua, tenemos 5 tazas de agua filtrada. Y si no, pueden usar agua hervida, pero al clima. De chicle, aquí tenemos 125 gramos. Esto es opcional, porque los chicles, al agregarlos al bolis, ellos pierden el color. Entonces, ustedes deciden si les agregan chicles o no. De ácido cítrico tenemos 4 gramos. De esencia de chicle tenemos 5 cucharadas. Bueno, el primer paso es, llevamos a una olla, vamos a llevar casi todo el agua, dejamos un poco. Y si vamos a agregar acá, toda el azúcar. Los 300 gramos de azúcar. Y agregamos también la fécula de maíz o la maicena. También la vamos a agregar acá en el agua y todo el azúcar. Y la vamos a llevar, la revolvemos bien y la vamos a llevar al fogón o la estufa. Y esto va a ser por 10 minutos. Esto es con el fin de que se cocine bien nuestra fécula de maíz. Algo quería mostrar, cuando yo digo cuchara, yo utilizo, estoy utilizando la cuchara, esta cuchara, la más grande. Con esta es que yo doy las medidas. Ahora vamos al fogón o la estufa por 10 minutos. Bueno, entonces vamos a dejar que hierva. Cuando empiece a hervir, ya casi vaya a empezar a hervir, es donde empezamos a revolver para que no se hagan grumos. Porque yo utilizo para los bolis de agua, fécula de maíz. Esto le da, quedan suaves y además de quedar suaves, no quedan duros como hieludos, sino quedan muy sabrosos estos bolis. Entonces vamos a esperar que empiece y ahí les mostraré. Bueno, es ya en este momento que, mire, ya va a empezar a hervir, entonces en este momento empezamos a revolver. Yo les recomiendo que hagan los bolis con maicena o fécula de maíz. ¿Por qué? Porque yo sé que a sus clientes les va a encantar, les va a gustar. Porque de esta forma, cuando empezamos a comerlos, de una vez no se va a ir el sabor y queda el hielo, sino desde principio a fin siempre se va a conservar el sabor. Y no quedan duros, quedan muy ricos. Como pueden ver, mire, ya está empezando a volverse transparente. Eso quiere decir que ya en este momento ya se está empezando a cocinar y desde ahí empezamos a contabilizar 10 minutos. Con los 10 minutos queda perfectamente bien, bien cocinada la fécula. Entonces, mire, ahí ya empezó a espesar y ahí es donde no dejamos de revolver. Esto es muy rápido y muy fácil de hacer estos bolis y quedan muy sabrosos. Yo les recomiendo que cada vez que vayan a hacer diferentes sabores de bolis, hagan este proceso que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si guardan la fécula ya así cocida para preparar otros bolis, pues quedan grumosos y ya no quedan del mismo sabor. Entonces, cada vez, cada sabor, cada preparación. Esto es muy rápido, muy fácil de hacerlo. Esto no requiere de mucho tiempo, solo 10 minutos como ya les había mencionado. Listo, mire cómo ha quedado. Ya pasaron los 10 minutos y mire esto cómo queda, queda completamente transparente. Y ahora vamos a dejarlo enfriar para poder preparar los bolis. Una vez ya tenemos fría nuestra fécula, queda así de esta forma. Entonces, vamos a licuar el resto de ingredientes. Incorporamos la fécula. Recuerden que aquí está todo el azúcar. Ya no necesitan de agregar el azúcar. Solo que cuando ya estén preparados, ustedes lo prueban y si desean más dulce, lo pueden, le pueden adicionar. Si no, lo dejan como está. Y de una vez vamos a incorporar la esencia de chicle. Esta esencia es en gel. Ahí les dejo arribita una tarjetita donde pueden aprender a hacer esta esencia en gel. Y le agregamos el agua. El resto del agua. Y lo vamos a licuar. Entonces ponemos a licuar todos los ingredientes. Cuando se esté licuando, en ese momento le vamos a agregar el ácido cítrico. Bueno, ahora vamos a empacar los bolis. Nos lavamos bien las manos. Así lo podemos empacar con las manos bien limpias. O podemos utilizar guantes. Podemos utilizar alguna vasija que tenga un pico así para que se nos sea más fácil empacar nuestros bolis. Entonces, vamos a empacar. Yo estoy utilizando una bolsita de 7 centímetros de ancho por 25 de largo. Entonces, vamos a empacarlos. Entonces, llenamos. Más o menos vamos a agregar una taza de líquido. Como es de chicle, le vamos a agregar una cuchara de esa pequeña de chicles. Pueden conseguir también de los más grandes. Y en cada boli, pues, le colocarían un solo grande. Y lo apretamos bien. Le sacamos el aire y lo apretamos bien. Le hacemos para que queden bien apretaditos. También, simplemente lo pueden empacar. Y si quieren, pues, también no le agreguen los chicles. Los chicles, cuando ya se lo agregamos ahí al bolis, ellos cambian de color. Pero a algunas personas les gusta con chicle. Entonces, pueden hacer variados. Unos con chicle y unos sin el. Entonces, nuevamente le sacamos el aire y le damos vueltas. Vueltas, vueltas, así. ¿Cuál es el propósito de hacerle vueltas? Para que quede bien apretadito. Con el fin de que cuando ustedes lo vayan a congelar. Y vayan a colocar uno sobre otro. No queden aplastados. Entonces, así hacemos con los siguientes. Bueno, ya están nuestros bolis. Quedaron muy sabrosos. De nuestra preparación, salieron siete bolis de este tamaño. Como les expliqué, para que les queden bien redonditos, así como quedaron estos, porque a pesar de que los colocamos unos sobre otros, ellos no se aplastaron, sino quedaron de esta forma. Les comenté que cuando se empacan, hay que darle bien la vuelta, que queden bien apretaditos y de esta manera nos va a quedar como estos bolis. Bueno, el costo de esto fueron de 700 pesos. Como pueden ver, son muy ricos, muy cremosos, a pesar de que son de agua. Y son bastante económicos, 700 pesos y salieron 7, de manera que lo pueden vender desde 300 pesos en adelante y les van a ganar más del 50%. El consejo que les mencioné al principio es que utilicen ácido cítrico para los bolis. ¿Qué es el ácido cítrico? Es un, el ácido cítrico es extraído de la mayoría de las frutas, es orgánico. Todos los cítricos como el limón, la naranja, la mandarina y otros, además es muy, muy económicos. ¿Qué hace el ácido cítrico? Él realza el sabor de las frutas y de las esencias. Él viene en esta presentación. En polvo. Y lo pueden encontrar donde venden los químicos o en algunas tiendas o supermercados. Ahora quiero saludar a Construly System, la industria de Beto. Ellos están en San Gil, Santander, Colombia. También quiero saludar a Albanet Márquez. Ella es una fiel seguidora en Puerto Wilche, Santander. Y a Carmen Fiorella, que ya empezó un pequeño negocio de helados y ella está en Concordia, Ecuador. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejarme en sus comentarios. Me encanta saber cómo les va con el negocio de helados y bolis. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones donde dicen todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!